¿Qué es lo que más nos gusta hacer a los niños? Sí, jugar. Y los niños de todas las épocas han jugado. En todos los rincones de México han hecho juguetes artesanales. Los abuelos les enseñaron a hacerlos a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos, 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 y sus hijos a sus hijos. Es decir, este conocimiento se ha pasado de generación en generación. A esto, es a lo que se le llama herencia cultural. Este museo de aquí atrás, se llama el Museo de la Esquina. Y es un museo de juguetes mexicanos artesanales. Aquí es la entrada donde compramos los boletos, y los niños pagamos menos. Dato curioso, esta es la colección de una niña que guardó todos sus juguetes, pero todos. Su nombre es Maestra Angélica Tijerina. Ella esperaba con ansias la llegada de su papá, porque cada vez que llegaba de un viaje le traía un juguete nuevo artesanal. Su colección creció, y creció, y creció, hasta que ya no cabía en su casa, así que los trajo a este museo. Y tiene más de 3.500 juguetes que coleccionaron por 60 años. Ahora que va a ser nuestro día, vamos a conocer con qué jugaban los niños del siglo pasado. Acompáñenme. Gracias. El museo cuenta con 5 salas permanentes, en donde se dividieron los juguetes por categoría. ¿Y qué es eso? ¿Categoría? ¿Qué es eso? Una categoría es que ordenen las cosas por cómo está hecho. Por ejemplo, una sala tiene las cosas de cartonería, otras las de madera, y así. La primer sala se llama Jugando a la casita. Adentrémonos en un viaje por el tiempo. Un paseo lleno de alegres recuerdos, de risas y de imaginación. Muñecos y muñecas que alguna vez tuvieron nombre, que acompañaron las tardes de juegos, los días de campo, y que junto a su niño soñaron por las noches. Vestidos en su mayoría con los trajes típicos de alguna región del país. Miren, tienen muebles miniatura y una cocinita. ¿A poco no se les antoja jugar aquí? La sala 2 se llama Compañeros Inolvidables. Aquí pusieron todos los juguetes que tienen que ver con transportes. Camiones, aviones, carros, autobuses, en fin. ¿Te imaginas a tu abuelito de niño jugando en las banquetas de la calle? ¿Jugando a los carritos o imaginando ser un piloto de una avioneta? ¿Ser chofer de un camión de pasajeros? ¿O maquinista de una locomotora? ¿O por qué no, siendo el jinete de un inmenso corcel? La tercera sala se llama La Fenia. ¡Esperen, esperen, esperen, esperen! ¿Ya vieron este guapetón? Se llama Ambistoma mexicano. Mejor conocido como Ajolote. Del Nahuatl a Xolotl, que significa monstruo de agua. Este sonriente anfibio es 100% mexicano. Solo se encuentra en los famosos canales de Xochimilco. ¿Verdad que parece un pokémon? Debido a la pérdida de su hábitat, está en peligro de extinción. Las ferias mexicanas con juegos coloridos, música infantil o el sonido de un organillero. ¿No les encanta la creatividad y los colores? Miren, hay sillas voladoras. Carruseles, circos, ruedas de la fortuna, recuerdos de momentos en familia. Un día lleno de alegría. Acompáñenme a la sala 4. La sala 4 se llama Geografía del Juguete. Esta sala presenta la diversidad de técnicas artesanales que encontramos en México. La sala 4 se llama Geografía del Juguete. ¡Gracias! Esta es una zona hecha de papel y cartonería. Miren quién está allá atrás. ¡Gracias! 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 Esta es la zona de juguetes de madera tallado. Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el santo y el tabernario. Y en esta otra, tu demonio y el pulmón. Música Muchos juguetes simbólicos de México los encontramos en este rincón. Música El trompo, yo-yo, valero y resortera, por ejemplo. Música La quinta jala es una sala temporal. Música El juguete mexicano forma parte de nuestras tradiciones. Comprándolos ayudas a que no desaparezcan. Y además, muchas de nuestras comunidades viven de hacerlos. Música Esta es la terraza del museo. Allá atrás se ve la parroquia de San Miguel de Añen. Música Cuídense mucho, Kimis. Nos vemos la próxima semana. ¡Los quiero! Música 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 Música